Bueno, muy buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes a la segunda sesión de Cácer Filosófico Tusem 2012. Bueno, como saben, el tema que hoy se va a exponer o se va a tratar, se va a mencionar, es Existe Dios. Es un tema muy polémico. Este Cácer Filosófico lo que viene como objetivo no es debatir, no vamos a debatir el tema de Existe Dios. Vamos juntos a reflexionar, vamos a dialogar, vamos a cambiar opiniones, pero en ningún momento vamos a discutir o vamos a agredirnos o vamos a violentar. En este tema lo que se va a hacer es platicar y vamos a tratar de hacerlo lo más gentil que se pueda, porque obviamente es un tema donde hay muchas revistas muy diferentes. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser la dinámica de este café? Mi compañero, Rodrigo, ya les pasé unas hojas, ahorita vamos a hacer lectura de ella. Luego vamos a presentar unas diapositivas en donde vamos a ver las preguntas fundamentales, que obviamente van a seguir surgiendo más preguntas y se van a generar muchísimas respuestas. Entonces, pues, bienvenidos sean y muchas gracias por esta vez por su asistencia y pues damos comienzo. Yo te doy por Rodrigo. Muy bien. Bueno, me gustaría que alguien me ayudara a ver la lectura que le decía, no sé, un voluntario o varios de ellos. Uno, gracias. Sí. ¿Alguien más que me ayudara? Alguien más que me ayudara eso. Dos, gracias. Tres. ¿Cuánto? No. ¿Dónde? Cuatro. A ver, aquí. Cuatro. Cuatro. Por favor. Los seres humanos hemos aprendido a observar el mundo a través de conceptos universales sin tener el preparo de investigar lo que se dice acerca de dichos términos. Nos conformamos con la definición de logos, el significado literal, sin profundizar en la palabra encarnada, aquella que toma forma y otro significado en el entorno social. Lo más sorprendente de Dios es su propia indefinición como concepto y fenómeno divino, incluso en la filosofía, Dios ha sido concebido en diversos sistemas que explican la realidad, sea idealista o materialmente. Del primer tipo de explicación podemos mencionar a Hegel, quien a través de su dialéctica sintetiza todo aspecto de la realidad hasta que la unión de todos ellos conforme el espíritu absoluto, menor conocido como Dios en la época romántica de la filosofía alemana. Del segundo sistema, que es el marxista, apreciamos a un Dios fabricado por los aspectos de la realidad social, un ente sublime e irreal construido con el propósito de elegir la ideología de las clases sociales menos favorecidas en función de mantener su opresión en la ignorancia. Gracias. Esta contradicción acerca de la naturaleza de Dios nos estimula a la reformulación de su origen en el inconsciente colectivo humano. ¿Acaso es coincidencia que señalemos al firmamento para indicar el paraíso y aquello divino? Una vez más nos aventuramos a suponer y llegamos a un punto en que nos damos cuenta de lo siguiente. ¿Tiene Dios que ser a peor y lo bueno? En primer lugar, el problema del bien implica también el del malo. Y es que Dios comprende tanto lo bueno como lo malo, estamos reflexionando desde una perspectiva de armonía de contrarios. Donde ambos momentos de lo divino, el ser bueno y el ser malo, se sintetizan en el ser. Dios que conjunta dos naturalezas que pertenecen a una mayor. En segundo lugar, podemos invertir la proposición tradicional del Dios bondadoso y radicalizarla. ¿Quién te asegura que Dios no es el mal cortando la máscara del bien? Gracias. Ahora bien, otra acción en el análisis de Dios es el atributo de la divinidad como elemento de lo trascendente. Aquí es necesario hacer mención al filósofo español Javier Zudiri, quien reinventa el concepto de Dios al tomar una postura antropológica que su origen dice en la misma sociedad. Parece, parecería que retomamos por instantes la postura materialista de nuestro amigo Max, pero Zudiri toma otro camino para experimentar a Dios, y es que se toma muy en serio la omnipresencia de este ser superior, ya que este es definido como aquello que está presente en todo ser animado e inanimado de la realidad, así como está presente en cada hueco que los seres no llenan con su presencia. El ser humano en esta postura está religado a Dios a causa de su propia circunstancia de ser humano. Y hay aquí una postura muy parecida a la naturalista de los libros clásicos, quienes utilizaban el término alche a la referencia a la sustancia que existe en todo lo que hay, y une todo eso que hay para conformar la realidad. Sin embargo, es bien cierto que los libros poseían toda una traducción de dioses, para hablar con lo que si no hay prueba de para la naturaleza existencia de un solo Dios, tampoco podemos desaprobar la existencia de muchos de ellos. También hemos de questionarnos sobre la existencia misma. ¿Dios existe, está o es? Recordemos que la óptica original en este tema es muy esclarecedora, ya que si en muchas culturas no existe el concepto de ser, ¿en qué estado se encuentra Dios para esas latitudes? Finalmente, ¿qué entiende usted por Dios y para qué quiere comprenderlo? Sienta a servir el pecado por unos minutos y sea bienvenido a la discusión que hoy traemos a la mesa del café. Muchísimas gracias. Pues ahora mis compañeras a nivel nos van a hacer una exposición con unas interrogantes acerca de este tema. Así es, si quieren volver a la presentación que está en la presentación que está en la presentación de ustedes. Bueno, pues le dijimos la pregunta, ¿existe Dios? Bueno, las principales interrogantes serían, ¿por qué es necesario plantearse la existencia de Dios? ¿Le necesitamos? ¿Por qué es importante para nosotros? Y si no lo fuera, entonces ¿para qué reflexionar sobre ello? ¿Cuál es la razón de darle sentido a esta reflexión, a esto que vamos a hacer hoy, en este momento? Ahora, existen tres tipos de posturas acerca de la existencia de Dios. El ateo niega la existencia de Dios y argumenta que si Dios existe, entonces es omnisciente, omnipotente y benevolente. Por lo tanto, el mundo no presentaría imperfección ni maldad. Entonces, como el mundo es imperfecto y existe la maldad, Dios no existe. También tenemos al agnóstico. No niega ni afirma que existe Dios. Tan solo espera a que alguna de las dos perpientes, ya sea ateísta o creyente, le convence. Y por último, tenemos a los creyentes. Afirma la existencia de Dios y argumenta que los seres humanos tomamos decisiones de agentes, en un gran pedrío, ante los cuales Dios no interfiere, sino que deja que tenga sus consecuencias. Entonces, vamos a ver imágenes de cada una. ¿Dios existe? Si existe, ¿por qué hay situaciones como esta? ¿Por qué no castigan a los que se lo merecen? Aquí sería una postura creyente. El arte es lo más bello que existe y Dios es el más grande artista y se lo ganó al crear la vida. Este sería un agnóstico. ¿Dios existe? No lo sé, pero algo tiene que ver, porque esto no es una paranoia que no es normal. Ahora, vamos a ver lo del libre albedrío también. ¿Existe el libre albedrío o somos libres en cuanto que estamos condicionados a lo divino? Aquí sería determinismo o libre albedrío. Es lo que vamos a reflexionar. Y sería todo, y ahorita mi compañero y yo, pues, nos vamos a invitar a que tomen galletas café mientras van pensando, que quieren preguntar, que quieren reflexionar. Entonces, nos invitamos a que pasen los requisitos. Gracias. 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 ¿ no puede entrar dos de ahí? Ya habrá menudo. Mira que hay otro, a ver esta, Ricardo. Pasa por acá. Gracias. Vamos a ir moderando, o sea, levanten la mano, para mi interpimiento, por favor que sea como de 3 a 5 minutos cada intervención y cambiamos para que todos podamos participar. Entonces, pues damos comienzo. Díganme, ¿existe Dios? Bueno, creo que una de las cosas iniciales sobre las que podemos reflexionar es qué necesidad hay en nosotros que exista un Dios. Es decir, quizás ya no es el hecho de que exista Dios o no, que es una cosa, pero ¿por qué necesitamos a Dios? Entonces, otra cosa de estas para acabar es que yo creo que lo importante es no centrarse tanto en las instituciones, sino en sí, en el núcleo de lo que es Dios, en lo divino. Y bueno, yo creo que otra cosa que también se me hace muy importante es, antes de argumentar, yo creo que está bien que nos dijeran qué entienden ustedes por Dios. Quizás para mí es un ser que está en el cielo, quizás es la naturaleza misma, ¿no? Y pues, finalmente, yo creo que también reflexionar sobre si Dios existe, es decir, hay otras formas en las que lo divino se pueda manifestar, es decir, Dios es, existe o está, simplemente. Y pues, bueno, no sé quién usted... Y pues así, ¿tienes a comenzar? Por ejemplo, puedo comenzar yo, diciendo, ¿existe Dios? Yo me considero una persona creyente, para mí sí existe. ¿Por qué? Bueno, porque realmente yo no necesito ver, no necesito ver a Dios, sino lo siento. ¿Cómo es que lo siento en mis experiencias, en cada momento de mi vida, en lo que me ha sucedido? En fin, son muchas cuestiones. Ahora, filosóficamente hablando, dice, por ejemplo, el ateo, pero, es que si no puedes ver a Dios, ¿cómo es que me puedes decir que existe? Pero, ¿cómo puedes decir que existe una persona que crea cosas imperfectas, como es el ser humano, somos imperfectos todos? ¿Cómo es que existe Dios en tanta maldad, en tanto asesinato? ¿Cómo es que existe Dios si hay desastres naturales? Entonces, yo les puedo decir, el ser humano, realmente, es el que actúa y conforme a su actuar, es como, realmente, es el proceder que sigue a ese actuar. Es decir, como actuamos, es como la vida nos va a responder a nosotros, pero le echamos la culpa a Dios, 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 a Dios. Es lo que yo podría decir. Ahora, ¿ustedes creen en el libro de Drío? Porque, obviamente, pues, hay que cuestionarse en ese aspecto. Reflexionemos sobre esos puntos. ¿Por qué ustedes a lo mejor pensarían que no existen? ¿Es cierto que porque somos imperfectos y porque no lo podemos ver? ¿O porque a lo mejor el libro de Drío no existe para ustedes? ¿Es un determinismo? En fin, vamos a empezar a dialogar, no sé, algunas ideas. Si nos quisiéramos ver así, ambiciosos, como los filósofos que comentan en la lectura y como los que estudian la cuerda, tendríamos que pensar que de aquí saldría una respuesta que cumpliera con la física. ¿Para qué es una respuesta que fuera verdadera para todos? O sea, no sé que se encontrara la verdad para hacer una reclusión. Pero el problema es que para una respuesta tan compleja, se ocupó una pregunta que esté perfectamente sistematizada. Entonces sería pertinente analizar a qué nos referimos con Dios para poder llegar a entonces decir porque podría ser que la respuesta fuera sí al mismo tiempo que la respuesta fuera no, dependiendo de cómo lo definieran. Entonces sería interesante analizar a qué Dios nos referimos o a lo que vamos. Si debería haber uso de Dios, porque el problema es también que cada cultura, cada época y a veces, podríamos decir, cada persona tiene una idea muy diferente y particular. de que es Dios y ante eso sería la respuesta. Bueno, gracias. Creo que si nos preguntan desde el punto de vista, bueno, a mí como profesionista, yo les podría contestar que para mí Dios es más ciencia que espiritualidad, porque bueno, a nosotros nos han estado pues enseñando desde el punto de vista, desde lo que es comprobable, desde lo que es demostrable, que Dios pues puede ser la fuerza creadora de todo. O sea, sin ponerle un nombre, simplemente es como una necesidad teórica para explicar esas cosas que no podemos llevar a entender. Como la fuerza ordenadora, o sea digo, de repente había muchísimos átomos en el universo y decidieron frutarse. ¿Por qué? ¿Qué es esa cosa que queremos llamarle, ponganle un nombre? Díganle Dios. No le pongamos desde las diferentes culturas, no sé, maya, apoteca, no sé, lo que se imagina, el cristianismo. No le pongamos un nombre, sino es como esa fuerza ordenadora de, bueno, en mi parecer. Si me preguntan si creo en Dios, creo que yo al menos sí le encuentro una razón de ser, en el sentido de que puede llegar a ser el motor de las naciones, de las cosas que hacemos pues lógicamente y fuertemente en lo que nos sucede. Entonces podría llegar a ser este conocimiento. Había llegado a leer en algún libro de sobre, ha sido referencia al cristianismo, que Dios había investigado a los humanos con el conocimiento, porque mucho antes de que tomaran la manzana del árbol prohibido, si nos referemos precisamente a lo que es el cristianismo, es el hombre ignorante. Entonces se transformó en un hombre de conocimiento. Y al transformarse en un hombre de conocimientos, entró la duda. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy en el mundo? Y es para los que nos sugerimos. Entonces podríamos decir una, la pregunta es, ¿Dios es un concepto que el hombre se ha creado? ¿Por qué llamar a Dios es nuestra ignorancia? Desde los inicios de los tiempos veíamos que los villanos, veíamos que los villanos, veíamos que los villanos en el cielo, y decíamos que algo tiene que ser lo que los causa. Alguien tiene que estar moviendo a ese astro, tenemos que decirnos algo, lo está haciendo. Pero bueno, en ese tiempo no entendíamos eso. En cambio, fuimos descubriendo los ciclos del agua, ya sabemos por qué llueve, ya no necesitamos la necesidad de un dios. ¿Cómo la bus? ¿Le bus? ¿Cómo era? ¿Es de la lluvia? ¿La lluvia? ¡La lluvia! ¡La lluvia! Ya no necesitamos el agua para pensar por qué llueve, ya no necesitamos a Zeus para pensar por qué llueve, ya no necesitamos, bueno, ya no necesitamos, ¿Dios es que a la fomburve se van llenando estos huecos? Este, como te dices, es un concepto de los huecos, que va habiendo huecos, nosotros en esa ignorancia queríamos llenarlos, pero no respondemos las preguntas. Nada más nos trabamos ahí, bueno, así es como nos trabamos ahí pensando, pues, ah, bueno, ¿qué hace el trueno? Un dios. ¿Y por qué, Rana? Que hay una ira con dios, y tenemos que satisfacer esta ira con ofrendas, con oraciones, con algo. Entonces, pues, esa es nuestra idea, nuestra primera noción de que podemos controlar la naturaleza, no entender a que si no controlarla, dándoles una ofrenda a un dios. ¿Qué tal si decimos el nombre antes de las intervenciones? Yo recuerdo que todavía hay, hola, Pedro, que soy presidente, mejor la dinámica, que sería más cercana, de alguna forma, sé que habrá hecho el mismo siguiente. ¿David? ¿Ustedes se conocen muy bien, pero usted es inteligente? Entonces, podríamos, cada que intervengan, podríamos hacer esto, decir nuestro nombre, por favor. ¿David? 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 ¿Mucho gusto? ¿Mucho gusto? ¿David? ¿Mucho gusto? ¿Mucho gusto? Los moderadores, ¿quien no nos conozca? Sanibel García, Rodrigo Merit. ¿El moderador? ¿Mucho gusto? Por favor. Buenas tardes, soy Adriana Mateo, le voy a responder. Para mí, Dios, es un toro, es amor, paz, gratilidad, para mí, en la naturaleza, los animales, la rubia de los mares, como les dieron rayos, yo pienso que tenemos nivel de bien, nosotros cogemos lo que queremos hacer y no hacer, y cuando tenemos castigo, ¿no es que nos servicemos? En los gritos, en el que, ¿cómo lo decimos? Dios, el que, el que lo mata, el que muere, cuando dice la gloria, con la gloria, el que ha perdido, entonces, yo no soy de la Saladio Iglesia, los domingos, yo creo, en Dios, en mi Dios, en ese Dios que estoy en mi casa, que le doy gracias, Señor, porque me dice bien, gracias, Gracias por el mandamiento. Gracias por el mandamiento. Para mí Dios es el ámbito, el ámbito se mueve. El analista que dice que está contento y deseamos cosas positivas. Para mí eso es Dios. Gracias. Bueno, a mí me llamaba la atención las posturas acerca de Dios, que decía que eras ateo, gnóstico o creyente. Yo creo que desde tu condición de hombre, y me refiero a hombre como humanidad, sin discriminar. Desde tu condición de hombre tienes que ser, bueno, puede ser las tres en un acuerdo. Porque el hombre no solo es razón, o el hombre no solo es sensibilidad. Yo concibo al hombre como un, bueno, lo he aprendido y me convence una postura filosófica que habla del hombre como algo psicorgánico. Es decir, material y psíquico-racional. Entonces, yo me adapto, yo puedo decir, yo soy ateo, pero yo soy ateo en cuanto a lo sensible. Porque no creo que el hombre pueda conocer a Dios o percibir a Dios de manera sensible. Y yo digo, yo soy agnóstico en cuanto a la razón. Porque desde mi razón yo no podría decir, esto es Dios o esto no es Dios. Porque como hombre, estoy limitado racionalmente a describir algo que no. Bueno, lo que describas va a ser el hombre en cuanto a hombre y no es Dios. Y yo podría decir que soy creyente en cuanto a la psique o lo psicológico. Porque yo creo que se puede afirmar a un Dios desde la psique y desde lo psicológico. Impulsado por una voluntad. Esa voluntad me hace hablar de un Dios, pero un Dios desde mi humanidad. Describirían Dios desde mis pasiones, desde mis anhelos. Y ahí podría manejar conceptos de buen genuado, de poderoso, pero eso sería desde mi sitio. A mí me gusta una definición que manejan los jesuitas de Dios, donde dicen que Dios es el trascendente. Y se refiere al trascendente porque está sobre encima del humano. Todo lo que habla el humano de Dios es humano. De hecho, acabo de leer unas posturas donde hablan de que la palabra de Dios es palabra del hombre. Entonces, Dios, como lo podemos interpretar, es como un hecho cultural y no como un hecho divino. Entonces, para mí Dios es el trascendente. Y puedo decir estar desde la psique. No estar desde lo en pico o lo racional. Y no es definido desde la razón. Y bueno, para mí es Dios el que trasciende al hombre. El hombre es omnisciente y lo que va a describir de Dios es el mismo hombre con los impulsos del hombre. Más, como que sí. Bueno, de ahí podría entrar mi fe. Mi fe... Yo creo que va a haber vida después de la vida. Y no tengo un fundamento. Es fe, ¿verdad? Pero yo confío que voy a morir. Y no voy a dar cuenta. Entonces, yo creo que no me preocupo por eso. Mejor vivo mi vida y la vivo en el ahora. Y no bajo una esperanza. Y yo así lo consigo. Incluso, bueno, sucede que a Dios lo vemos por lo general como lo bueno, lo bondadoso, lo que está arriba. Es decir, como que Dios es equiparable a los universales como amor, justicia. Y entonces Dios, en este caso, es como el universal de los universales, ¿no? O sea, está la justicia, está el amor, está todo. Entonces, yo creo que eso es lo que le da su indefinición. Y por lo tanto, pues, lo que le da ese... Pues ese misterio, ¿no? Es decir, quizás el mismo misterio es lo que va a ser tan divino. No sé qué digan ustedes acerca de eso, acerca del concepto de Dios como lo bueno. ¿Puedo ver? Sí. Gracias, Paulina. ¿Puedo ver eso? Yo estaba pensando ahorita, bueno, del tema y así como queriendo pensar en la pregunta que ustedes nos proponen, de que, bueno, da pie a la reflexión. ¿Existe Dios? Pues bueno, de entrada, existe porque estamos hablando de Dios. Y este, pues creo que sí tiene, en cuanto a lenguaje, tiene pues una definición muy clara. Que decir Dios no es lo que es un dioses, o decir otro dioses, ¿verdad? Que lleva una carga, ciertamente se pretende universal. Lo que yo decía, el universal no es universal. Bueno, hay también otra cuestión de igual que porque realmente, y también de la cultura, lo que dices tú vas a revivir, finalmente es donde, o lo que se entendemos por justicia, en un determinado país, o no lo mismo en otro. Y pasa lo mismo con Dios, ¿verdad? Los universales, este, realmente no son universales, o están limitados, por lo mejor, a un cierto país, o un cierto planeta. Finalmente, supongamos que en un mundo posible, donde existiera otro planeta, pudiéramos comunicarnos y ponernos de acuerdo, para ellos serían también esas universales que nosotros tenemos aquí. Entonces, no sé si es un concepto un poco, como el de Dios, ¿verdad? Que realmente nos meten problemas, porque creo que a Dios, de entrada, pues tiene que ver mucho con la experiencia, tiene que ver, y pasa por el filtro de las religiones. Quieres que no te pensara en Dios, es pensar primero en tu experiencia, o mejor dicho, primero para mí creo que es, ¿cuál fue el filtro por el que te llegó? Pues no es lo mismo pensar en Dios aquí, nosotros, conquistados por los españoles, que nos traen, pues una religión, o nos proponen, o nos informen, a pensar en Dios, en, por ejemplo, los griegos, que tenían para todo. Y a mí me llama mucho la atención cómo es nuestra experiencia, como seres humanos que estamos anticonfortizando a Dios, le damos raros características de nosotros. Entonces, finalmente Dios es hombre, y ahí también el concepto es, este, pues muy cercano a nosotros, no sé, aquí a mí se me gustaría, este, pues a mí me cuestionan, pues, digo que cuando, finalmente yo también soy católica, creo que algo he recibido de formación respecto a lo que es Dios, como los católicos, y hay una propuesta muy interesante, como verdadero Dios, como verdadero hombre, de dos naturalezas, que también esto es una gran cuestión, y pues es la teología, en la que, finalmente, no todos tenemos, desafortunadamente, el acceso como para poder ya tener elementos, y poder, primero, con conocimiento de causa y de efecto, poder nosotros conocer discernimientos, verdad, por nuestra fe, pero yo creo que, este, en nuestra cultura aquí en México, pues, está mucho la carga, primero de la conquista, lo cultural, luego lo del lenguaje, y luego esta cuestión de nuestra tendencia a ponerle a Dios sentimientos, ponerle, hasta características, y a veces hasta nos atrevemos a pensar en sus decisiones, o en lo que él elige, o en los castigos, o en los premios, o que tiene que ver mucho con el concepto de cielo y infierno, pues, para mí, como que la religión aquí es el filtro, y que a veces, quienes te hacen llegar, pues, son personas que a veces, o no saben, o lo dice y duele desde la sustitutividad, y pues, bueno, es, 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 muchas cosas. Sí, bueno, yo iba a hablar acerca de que, hablando de eso de, a no, por mortizar a Dios, ni siquiera sabemos si es hombre, o que es mujer, o si es amor, o si totalmente es nada, o es en la partícula, o lo que sé, pero, desde un punto de vista de creencia, pues, prácticamente todos creemos, porque, pues, una, una que lleva, al negar a Dios, entonces, creenemos, bueno, intensamente, porque, pues, lo fundamentan, ¿no? Dicen, no creo en Dios, pero, ¿por qué no crees? Porque no existe, pero, ¿cómo sabes que no existe eso? Ahora estás hablando de él, entonces, entonces, intrínsecamente creo que va implícito, pero, ver a Dios de una manera única, creo que es, muy poco corta, porque, no creo que uno solo pueda controlar a todos, yo creo que debería de, por eso los griegos fundamentaban, de que existía un Dios para cada algo, no es un trabajo, no es un trabajo, no es un trabajo. ¿Qué es lo que se llama? Gracias. Bueno, yo hablo desde una postura antropológica, histórica y literaria sobre Dios, en una formación católica, anteriormente, ya que yo soy parán, parán, en ese sentido, y, bueno, yo me acerco a la, a la, para entender a Dios, desde estas perspectivas, ¿no? Dios es una creación cultural, basada en un origen, el primigenio del hombre, del hombre primitivo, digamos, que ante la necesidad de explicarse el mundo, busca un origen, una causa, y este sería Dios, después viene el proceso histórico de Dios, es decir, cuando ciertos grupos con poder, este, asocian ciertas prácticas, ciertos rituales, cierta tradición oral, y la dejan en libros sagrados, que después se vuelven verdades, para ciertos grupos, para ciertos religiones, y luego viene la parte social, que es la religión, el filtro que decía Paulina, es decir, un conocimiento, basado en una teología, basado en unos principios, basado en unas formas de llevarlo a la comunidad, y a la colectividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo puedo entender a Dios, no lo entiendo como una sustancia, ni como un ser, ni como una entidad, no creo que exista, en el sentido oncológico, creo que existe, por supuesto, desde el momento en que se nombra, por supuesto, pero igualmente, yo puedo decir, la bruja, el unicornio, y el coco, existen, desde el momento que los nombre, y es una construcción, fenomenal, efectivamente, efectivamente, lo es, pero eso no quiere decir, que yo, alguno de los sitios existe, como fenómeno, objeto de estudio, de estas disciplinas, no quiero decir, que exista desde el punto de vista, un teórico, no creo que esté en un lugar, o que haya existido, o que esté, o que haya estado siempre, en este día de la eternidad, por ejemplo, entonces, desde esa perspectiva, yo parlo, y como apuntada, Pabirna, creo que el conocimiento de Dios, va de la experiencia, evidentemente, en este sentido, yo no creo en Dios, como realidad, pero sí lo creo, como una especie, de pretexto social, para la convivencia, ¿no? En mi religión, en el paganismo, lo que hacemos es juntarnos, orar, cantar, bailar, expresarnos, Dios es una, es una más de nuestras cualidades, lo masculino, lo femenino, son atributos, de nuestra personalidad humana, ¿no? Entonces, yo entiendo así, un pretexto social, que nos permite comunicar, que nos permite, acercarnos entre nosotros, más que con un Dios, con nosotros mismos, con el humano, ¿sí? Gracias. Bueno, mi nombre es Landa Luz, y, perdón, lo que decía tu mamá, de la experiencia personal, desde ese punto de vista, yo creo, y siento a Dios, como, sí como una entidad, de amor, y de lo perfecto, que, me responde siempre, o sea, para mí, es, es sensacional, y creo en él, sin embargo, ahorita las definiciones, como acabas de decir, yo creo que me, me quedaría, en el concepto de, el que sirve, de afero, angóstico, porque, esto no puede ser producto, de la casualidad, nada más así, sin embargo, no me resuelve, esa cuestión, de que hayan niños, de viola, de que hayan, de justicia, donde, esas personitas, que sufren tanto, no tienen nada que pagar, que han hecho, para tener ese sufrimiento, entonces, ahí es donde me viene, la duda, ¿no? esa existencia, tan maravillosa, para mí, de Dios, y para los que me rodean, porque no, se extiende, hacia todos los demás, entonces, pero también, vuelvo con la pregunta, pero, ¿quién hizo todo esto? ¿o, luego, quién lo hizo a él? Si descubriamos, que hay vida, en otros planetas, ese Dios, sería tan maravilloso, que es Cristo, también esa vida, y en otras galaxias, y en otras partes, porque son muy potentes, y lo creo capaz de eso, pero entonces, ¿por qué lo micro, como es el mismo, y no se vea, porque eso, no lo resuelve, obviamente, todo lo que, pueda decir aquí, o que sea, todo lo que podamos decir nosotros, y es lo que me preocupa, es, convertirnos a veces, en una especie de logros, de todo lo que hemos escuchado, de todo lo que hemos leído, trataré de hacer la introspección, para saber, si realmente creo en Dios, desde que tuve la invitación, del campo filosófico, y, casi como que parece que, al final, como que le quiero responder, que no, que lo que creo es, en un, en una estructura natural, perfecta, que creo que entonces, me acercaría al signorismo, ¿no?, porque los japoneses, creen en la naturaleza, pero, sería maravilloso, que, que existiera, ese Dios de amor, independientemente, del judaico, que lo traiga entre ojos, es así, que es un sentimiento, pero de coraje, no de amor, porque es, todo lo contrario, ha causado tanto dolor, en, en las familias mexicanas, en nuestras generaciones anteriores, que nuestras madres, y nuestras abuelas, en vez de, de tener esa fe que dicen, lo que tienen es temor, entonces, sería padrísimo, tener fe, en lo bueno, y todo sucedería, pero les digo, ¿cómo hacer para que estos niñitos, tengan fe en lo bueno? Entonces, muchas veces, la fe dice, quizás, la fe es solo una serie de argumentos, que yo uso, para, basar mi existencia en Dios, o lo que yo pienso, acerca de Dios. Gracias, Enrique, gracias, gracias Rodrigo, bueno, que bueno que están aquí, realmente, yo quisiera decirles, que, por lo que he escuchado, todos tienen razón, todos tienen una justificación, para abordar la, la perspectiva de, de Dios, de un ente, sobre, de un ente que está, entregnado en todo, y nada en el tiempo, porque no lo vemos, pero ahí está, el compañero literato, hace una, una, un recorrido, bastante, eh, sólido, sobre cómo va surgiendo, esta idea social, y luego, la compañera dice, sabes que, yo creo que también, sería perfecto que existiera, pero lo que yo podría sentir, que es más tangible, es el que sea una naturaleza perfecta, entonces, el compañero, dice algo que es muy, que es clave, y que podría ayudarnos, al tercer punto, dice, la sociedad, Dios funciona como, un lubricante social, para que todos, nos llevemos bien, y sobre esto, Kant, dice que, Dios, cumple este papel, dado que necesitamos saber, que alguien nos ve todo el tiempo, que alguien, para, para no portarnos mal, saber que alguien nos puede castigar, y que nos puede ver en cualquier tiempo, en cualquier momento, es lo que dice Kant, y de ahí se forma el imperativo categórico, de, no voy a hacer algo malo, porque me van a observar, y me van a castigar, ahí es cuando, ya se vuelve un poquito más, este, rígido, y ahí es cuando, la idea de una naturaleza perfecta, suena más, más agradable, entonces, este, si hay, hay claro que, que, hubo una manifestación, de los humanos, en la cual, se pudo descritur un poco, hubo, hay muchas religiones, algunas, este, alcanzan valores, diferentes a otras, por ejemplo, el budismo, es más, concuerda más con esta naturaleza perfecta, en la cual, este, hay un, una atracción, una atracción, y esto, concuerda también, con lo que, dicen antes, del amor, porque, de que hay amor, hay amor, y es una ley de, de vida, para que la, para que la, la raza no se extinga, hay una, una atracción, entre sus individuos, para que se siga perpetuando, y también, entre la naturaleza, hay momentos de subida y edad, en el ecosistema, que permiten, que podamos seguir existiendo, entonces, yo, yo sinceramente, no, no les digo, este, estás tú mal, ni estás tú bien, yo simplemente les digo, que yo creo, que todos tienen una, muy sólida, y muy respetable postura, y mi invitación a ustedes, para, para este último punto, cuando quieran ustedes tomarlo, sería entonces, qué, qué postura podría, juntar, todo lo que pensamos nosotros, aquí ahora, gracias, muchas gracias, y después en la casa o la ciudad de Dios. Entonces yo creo que en el que más sabemos, que la idea de Dios va modificando, simplemente se va ampliando el camino de la pregunta, y se va a abrir más o menos la respuesta. Pues hoy decía que él cuando entró la policía, cuando Dios era grande, le quedó a su última sobre el Dios, y cuando llegó a los 80 años, se dio cuenta de que solamente se había acumulado con las otras preguntas, sin dar ninguna respuesta a decirles, ¿es eso o aquello? Pero yo creo que es una idea juguetona, o sea, es una idea juguetona, porque yo podría, cuando les hablo de esta Navidad, mi caso de mi formación es, pues se suelca el cual, ¿no? Pero por la educación, por tradición, que se me pega la gana, al cual te va a decir que no importa nada, que puede ser la pregunta de los ustedes, llegarle a una rama, ¿no? Hay dos fuerzas, creer y crear, son dos palabras muy parecidas, pero también en ocasiones distintas. Creer, sigo los caminos que ya son marcados. Ya alguien lo pensó, alguien lo pijo, tiene razón, y los siglos de cada uno. Ya no habituaban, 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 hay caminos, hay no informes, hay no existen nada, no hay que renovar la mirada, luego ya, se me hace el mismo, otra vez, con toda mirada, que no va a poner los sujetos, con la atención, que no va a dejarlo, en el castillo, en el castillo, en el camino alto, hay que inventar el mismo, porque es una, 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 una fortestad humana, y en todo lo que vemos, edificios que a los, a nosotros mismos se ha abandonado, de repente a mí, si le quiero calentar, si le dijo, o de repente a mí, si le puedo hacer un vaso, o no crear una cultura, o sea, pero se crean, a partir de un sentimiento, o sea, venimos del mundo invisible, y regresamos, entonces de alguna manera, siempre es como, elegir una postura, creer es, es muy cómodo, porque no quita la, la bronca de, de buscar, ese es el signo que creo, lo que me hicieron, en el tipo de bronca, fue más práctico, fue más simple, en cambio, cuando se le crea, se tiene una rueda floja, ahí mismo, camina por provincias, constantemente, y todos los dementes, que nos vienen aquí, hablando de esto, son gente que fueron, muy creativos, de instrucciones, fueron, como bichos raros, en un contexto, este, completo, y eso, yo, de alguna forma, cuando tengo mucho miedo, regreso, como, las cosas que ya se saben, pero cuando me siento bien valiente, yo busco las cosas que yo, yo no veo nada, Dios es, es antropomórfico, hombre, el monumento, y luego, a medida que, el hombre, el monumento, se van a inventar, es un, es un, es un, un partido, un partido, de técnico, en objetos, sujetos, sujetos de X, para el trabajo Y, roles sociales, estudiantes, de casa, profesores, labio, ingeniero, director, artista, y cada quien va tomando diferentes roles, pero decir, donde queda la esencia, la esencia de ser humano, no es el cuerpo, es lo que nos hace sentir, es como se va a minima, la percepción, a medida que estamos creciendo, a medida que nos actúa, es una cosa fuerte, entonces, a partir de eso, yo creo que, hay que aterrizar de esto, en una cosa que es democrática, que estamos usando un medio limitado, para explicar algo inexplicable, llamando el lenguaje, el lenguaje, es una creación humana, el lenguaje, es una creación de creaciones, ya pensadas, ya organizadas, estructuradas, y tenemos como única posibilidad, de decir, bueno, digamos Dios, llegamos acá, en aquel, la tierra del absoluto, donde, el último estrella, está presente en este momento, con nosotros, estamos, si lo podemos nombrar, ya lo estamos paseando, porque en sí es innombrable, que tiene como, en la vida, el tipo de dioses, y así podemos, cuando nos vaya acumulando, ¿me entiendes? O sea, que voy con esto, que por más, que hablemos de esto, yo creo que lo único, que nos queda es divertirnos, ¿por qué? No, porque no lo tomen en serio, pues también lo tomen en serio, para mí, el humor es cosa seria. Entonces, ¿qué hacemos? ¿saben qué es? Yo puedo decir, tranquilamente, Dios, es por máximo, chingas, madre de Dios, o sea, yo creo que es una linda manera, como para poner informaciones, figuritas, pero en sí, yo creo que la verdad, 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 es una linda idea, para ese sector, muy buen grato, si me llegaron a encontrar, alguna respuesta, que la justicia nos tira como, como utopía, para caminar en un poste, tranquilo, es como los gatos, en el algodón, como perciben una violencia mecánica, dicen que los gatos, cuando alcanzan las hieles, ya no corren más, no te pasa ahí, de alguna manera es, nunca alcanzar, o sea, poner a Dios, y decir, para eliminar la paz, el amor, pero si estamos del amor, le hacemos la justicia, pues llegamos a la moral, y nunca las pasamos, porque si las alcanzamos, chau, se acabó en un cambio, en realidad, el camino, llegar a la meta, es casi decir, por Dios, para que lleguen, intentamos ser cambiados, pero bueno, si aumentamos nuestra calidad, como personas, aumentamos nuestra calidad, de esa, de su producto, si queríamos analizar, desde el punto de vista, de la entomología mayor, de la filosofía, y tendríamos que darle, ciertas características, este, que poder realmente reconocer, por ejemplo, la primera característica, en ese punto de vista, aquello que crea, ahí sí tendríamos que decir, si estamos aquí, es porque el perro no existe pero nada más hasta esta característica porque después ya empezamos a encontrarnos con problemas por ejemplo si decimos que Dios es una conciencia si le damos esta característica bueno, no que le damos porque no podemos dar si le reconocemos esta característica tenemos un problema enorme que es decir, si es una conciencia no solamente es como la consecuencia de factores que determinaron que todo lo que existe, exista sino que quiso que así fuera y si quiere, elige, decide y si decide, está consciente de todo lo que pasa a nuestro alrededor y entonces, si no interviene habría que analizar si interviene, de qué manera es decir, rezando voy a tener algo positivo hacia mi persona voy a poder pedir que algo pase y eso sucederá podemos concederle esa característica aquí inclusive podemos tener dos cosas porque si se la concedemos si pensamos que realmente existe no quiere decir automáticamente que digamos que rezarnos trae algo positivo porque bien, podría estar ahí la conciencia podría estarse enterando y no tener ningún interés en participar o tener una muy buena razón de por qué no participar pero al menos ya le estamos reconociendo características que no pueden ser analizadas o no pueden ser comprendidas desde el punto de vista de por ejemplo la ciencia o la ciencia la ciencia no nos podría dar ninguna idea de cómo podría existir una conciencia desde el inicio hasta el final cómo podría tal cosa existir entonces, al empezar a dar esas particularidades es donde nos topamos con que tal vez hasta antes de eso teníamos que decir por supuesto que Dios existe posterior a eso Dios sigue existiendo como lo anterior pero ya no como una conciencia ya no como algo a lo que tenga sentido rezarle o que tenga sentido esperar que intervena y después está el comentario que hacía el compañero que sí es muy interesante decir, bueno, tal vez Dios está presente hasta en la parte en la que cada ser vivo quiere prolongar su vida lo podríamos llamar Dios lo podríamos llamar Ego pero ahí vemos presencia de Ego que está por encima de simplemente lo tangible, lo material y ya después diríamos si es nada más mente-cuerpo o mente-cuerpo-espíritu y entonces el espíritu que sería pero ya son las cosas más complejas que por lo tanto quisiera reconocentar la base de qué características sí le podemos reconocer a Dios y que realmente sean características que puedan existir y que tengamos alguna razón para poder dárselas como tal Hola, buenas tardes mi nombre es Nancy y yo quería decir que yo creo que Dios utiliza pues más que nada como una justificación a los actos que realizamos mayormente creo que los malos y creo que el concepto de Dios se ha ido distorsionando por las personas porque creen que al tener un Dios o un Todopoderoso justificando sus actos en decir lo hice por esto porque robé dinero porque tenía hambre pero Dios sabe que yo tenía hambre pero de todos modos robé y me va a perdonar porque Dios perdona a todos se supone en teoría pero en realidad Dios perdona lo que hacemos o sea Dios va a perdonar a un asesino o a un violador o a un secuestrador Dios va a perdonar esos actos de verdad pero porque de todos modos lo priorizo o sea no es como que me robó un dulce o sea mató a una persona secuestró entonces yo sí me quedo en el de si Dios perdonara a todos también perdona a esas personas que cometen esos actos que pues son malos y o sea lo sabemos porque aunque sean mal vistos en la sociedad entre todos modos es malo o sea quitarle la vida a una persona secuestrar a una persona entonces yo sí me quedo en la idea de que Dios ha ido distorsionando o sea si existe o no existe Dios ha sido una justificación para el ser humano y este y creo que las personas nos basamos para justificar indudablemente todas las cosas que hacemos para nosotros creo que quedar como en un papel de buena persona de lo hice pero lo hice pero me lo van a perdonar y puedo decir nada más de eso muchas gracias Víctor yo me quedo con las preguntas David y tú un programa para terminar más que se me antoja reflexionar a Hayden más que nada porque en sus libros buscar al ser pero finalmente como que al final atina como más que la búsqueda del ser es el hombre que busca poder ser el ser me estoy refiriendo de todo lo que estamos hablando en este momento yo sí a ti María a responder a tratar de responder estas preguntas que acaban de convocar porque finalmente yo me imagino que Dios es una creo que la postura es que Dios es una búsqueda y en esa búsqueda nos respondemos a nosotros mismos yo pienso que ese Dios Dios sabidos que podemos concebir dependiendo es como concebimos nosotros nuestra realidad apuntábamos antes a Kant Kant tiene cuatro preguntas y la última es que es el hombre yo me enfocaría en ese sentido a que esa búsqueda de ser nos va respondiendo quiénes somos día tras día qué características tiene puede tener Dios es muy complejo porque finalmente cuando yo estudié todo este tipo de cosas se me hizo muy curioso que podría ser que Dios es justo o Dios es justicia y luego también me gustaría meter a Nish que él parte en su libro del anticristo en un sentido muy interesante muy afinado por qué tenemos que corresponderle por qué Dios tiene que ser bueno por qué no un Dios malo también en ese sentido ahora a lo que dijo nuestra compañera se me viene a la mente que es un poco de esta introspección es muy interesante que hay una introspección desde el punto de vista de una imitación ya te va a formular existe Dios y ahí es incluso aquí reflexionar yo no sé como si fuera una iglesia y ahí es que hay un camino antes el atrio que es el donde vas pensando me imagino que no iba pensando y llegan de qué postura traigo pero finalmente el decir que le pasa algo malo por ejemplo a los niños pobres o enfermos es una postura totalmente histórica en el sentido de que antes veían que si le pasaba alguna enfermedad era porque era pecador porque no le correspondía a Dios entonces sí habría que tener la participación de este ser y qué importancia tiene esta postura porque todos partimos de una experiencia de hecho es el café filosófico es totalmente experiencial aquí venimos a decirnos esas experiencias entonces mi experiencia es una construcción y yo también atinaría lo que dice Rodolfo a veces lo negamos a veces lo acertamos y es como una lucha de nosotros a veces no a veces sí si cruel a veces no no cruel pero habría que cuestionarnos qué importancia tiene la vida humana o sea como decía Enrique la última pregunta qué importancia tiene o qué sentido tiene reflexionar acerca de ella muchas gracias y bueno buenas tardes yo soy Carla Angelica bueno es la primera vez que vengo a un café de estos y se me hace algo sorprendente porque bueno yo aún soy un poco pequeña entonces no no tengo los suficientes bases para decir algo tan concreto como por ejemplo los compañeros aquí pero bueno lo que yo puedo decir en un programa hace poco yo estaba viendo se llama a 20 personas para salvar el mundo en el canal en fin entonces bueno el tema era la religión entonces yo una frase que me llama mucho la atención y que siempre me ha avisado que dicen que ellos ya no se han institucionalizado sino que ya se interesa la caca y quiere decir que bueno ya todo el mundo le da la forma y el color que se le antoja a Dios entonces eso hace que las personas nos confundamos lo digo ¿por qué? porque me pasó a mí yo les digo no soy muy grande pero cuando era más pequeña yo me juntaba bueno de hecho en aquel entonces ella es muy religiosa es cristiana entonces creen Dios que creen Dios entonces me decía si no hay una te vas al infierno y yo me quedaba ay qué miedo entonces ajá o sea si te mueres en una discoteca te vas al infierno y yo me quedaba y bailas sobre calabos toda la eternidad no sé que te pasen 50 años toda la eternidad entonces eso fueron cosas de esas que al principio me hicieron apelar a medios pero yo no veía a Dios como algo bonito yo veía a Dios como el holocausto yo decía ay Dios mío no es que cómo va a ser posible después de eso mi mamá me dijo o sea es que es justamente eso se supone que Dios es amor bondad luxura o sea no puedes verlo de esa manera entonces desde ese momento bueno yo he experimentado muchísimos cambios de mi ideología religiosa la verdad ahorita yo no vengo en una postura de decir Dios existe o Dios no existe porque a veces en ocasiones yo me siento mal al decir no pues es que como que ahorita no me está gustando esa idea pero lo digo ay no es que Dios y lo me pongo ahora pero entonces me estoy hablando con nadie o sea eso me lo pongo entonces yo creo que he llegado a mi conclusión en mis 14 años de vida es que que uno tiene que encontrar a Dios en donde quiera como decir compañero que tal si Dios es una partícula que tal si Dios es hombre mujer y mujer y hombre entonces realmente pueden encontrar a Dios en la naturaleza pueden encontrar a Dios incluso también en los protocolos que ya están por ejemplo mi mamá es más conservadora y me dice yo muchas veces hasta hace poco fui a las pláticas para confirmar ya me confirmé y ahí me decían pero bueno ahí me decían me decían no o sea tienes que seguir al rato de la regla esto ¿por qué? porque te dicen tienes que ir a misa todos los domingos toda la misa ¿por qué? porque si no estás pecando cada vez que no vas a la escuela por flojera estás pecando así o sea entonces eso a mí no me parece ¿por qué? porque no ¿cómo vas a pecar? no por eso te vas a condenar no por eso sabes que existe el cielo o el infierno entonces yo encuentro a Dios en algo relajado me gusta estar así pues entonces quizá Dios no sea algo que tenemos que seguir al pie de la letra Dios tenemos a lo mejor que encontrarlo en donde se nos antoje así está muchas gracias gracias yo me llevo en planta y pues yo soy hija de mi mamá que soy así y así mi mamá antes me contó que así le decían ¿quieres que te den? ¿yo tienes que creer? ¿yo tienes que creer? ¿o Dios? ¿no? así le decían entonces le decían Dios está en todas partes Dios está en todas partes supongo que mi mamá ya dice que no es un acto que es mucha que va a pasar gracias en lo que apuntaba Carina lo que apuntaba Carla sí 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 ok en lo que apuntaba Carla esta idea de un Dios en la carta o buscar a Dios en nuestras ahora sí que nuestras convicciones ya que está en la misma historia de las religiones no está Samuel de Tarso un tío romano con garso al cristianismo después es San Pablo decía esto ¿no? cuando sobre todo cuando estudiamos a los paganos a los amigos paganos nuestros ancestros para convertirlos ¿no? decía es que si si por ellos fueran si fueran de bestias su Dios tendría forma de bestia ¿no? y era muy acertado porque efectivamente los paganos tenemos una visión de Dios en el sentido de que es asimilar a nuestros parámetros es decir lo dividido se circunscribe a un parámetro o a una razón o una vida humana ¿no? entonces esto que dices se está retomando con mucha fuerza a partir del neopaganismo de New Age que surge en los 80 es decir cada quien puede optar por buscar a Dios a su manera ¿no? a su forma de entenderlo a su forma de aplicarlo a la sociedad y es una tendencia muy muy alta que era así y bueno a partir del neopaganismo y todo esto también se ha podido pensar en Dios no como algo necesariamente bueno que lo que estaba marcando sino como una posibilidad entre muchas de ser Dios ¿no? como los humanos lo que me parece interesante es que todos llaman Paulina desde entonces me quedé pensado que crees uno en Dios porque no uno tiene bueno le dicen bueno si no crees en Dios te vas al infierno y en el infierno te dicen si te has quemado sabes como se siente que te quemes y en el infierno vas a traer toda la eternidad y surge la famosa pues la de Pascal que te dice bueno si tú no crees en Dios todo lo pierdes pero si crees y no existe pues nada pierdes entonces pues uno se luego responde a la primera pregunta ¿por qué no es necesario cuestionarse a los hijos? si le pasa más que crees en uno vas a vas a tener la recompensa eterna pero surge un problema ¿a cuál de todos? entonces pues o sea le dicen en esta religión si le dicen en esta religión temele a este Dios porque si no te vas al infierno pero le dicen en la otra temele a este Dios porque si no te vas a ir a la baljada entonces pues tú a cuál crees empieza ahí a tener una otra una duda entonces empiezas a pensar bueno si no puedo si creo en este me voy al infierno me voy a este también me voy a un infierno parecido y si me voy a este me van a tocar 72 virgenes en el paraíso paraíso pues la cual me conviene uno intenta escoger pero a todos te maldicen o te castigan entonces ahí pues si puede que alguno tenga la razón puede que ninguno inclusive ahí empieza a surgir un matrimonio al inicio en los antiguos griegos luego me luego me interesó como mencionaron que Dios es justo y misericordioso este uno dice Dios es justo y misericordioso pero uno no se pone a pensar que se suena bonito pero si uno piensa justo es alguien que aplica la justicia y misericordioso es alguien que suspende la justicia se contradice en términos luego alguien David mencionó el libre albedrío bueno Dios te dé el libre albedrío para que hagas cosas mal y tú haces las cosas mal por tanto te castigan pero todo el mundo alguna vez le ora a Dios pidiendo que cancele sus planes que si es un impotente o un insiente si lo sabe todo le pides que cancele sus planes contra ti o a favor de ti o a favor de alguien más le pides que los cancele entonces no tiene sentido que tenga libre albedrío si le pides a Dios que haga algo que no está en su plan le pides que suspenda su plan y que te ayude a ti pero te enojas cuando haces algo bueno no se si me explico luego aparte está pues el problema con el libre albedrío que uno piensa bueno pues si yo tengo la capacidad de hacer las cosas mal porque es verdad a Dios si hago las cosas bien porque es el rey Dios es el que me hace las cosas malas y yo soy el que hace las buenas Dios es en mi contra ese es el resultado de una de libre albedrío ¿cómo garantizamos que Dios es el que está haciendo las cosas buenas o malas? sino que somos nosotros mismos si esas son las cosas buenas culpamos a Dios o lo agradecemos a Dios pero si pasan las cosas malas culpamos al hombre usualmente no bueno no le veo lógico sentido hacerlo de esa manera oye Rodrigo yo puedo dar una conclusión al final si no no que complejo es esta temática de hablar sobre sobre Dios porque nosotros sobre la tierra somos muy millones de años sobre la tierra y seguimos todavía amplificando el concepto de Dios significa esto que nosotros somos creadores del propio concepto que nos envuelve en esa temática que finalmente se convierte en un etigma porque todos los pueblos absolutamente todas todas las culturas se amparan no únicamente en su cuerpo de ser en su aspecto cultural en su cultura sino que también se apoya en un ser y ese ser seguramente es el etigma o la hipócrita que sigue moviendo a los pueblos en estos días se está amplificando el encuentro de la partícula de Dios y que es eso si estamos hablando de una partícula nos estamos refiriendo a una partícula energética consecuentemente somos nosotros energía y si de alguna forma vamos a trascender es precisamente por la energía sustancial que cada uno de nosotros aporta en vida y en muerte consecuentemente al hablar de esta temática simplemente solicitaría que este tipo de talleres de arte filosófico siguieran extendiéndose porque de esa forma llevamos la cultura a otras fuentes a otras ramas a otras instituciones al pueblo por si no es lo contrario el pueblo se convierte también en creyente incondicional de sus propios conceptos no los cambia no los cambiaría ¿por qué? porque es un aprendizaje a través de muchísimos años de cientos de años de miles de años pero supuestamente ¿cómo vamos nosotros a extirpar ese concepto que se trae desde el tiempo de allí el porqué la importancia y la impetición de que este tipo de talleres siga extendiéndose a través de las diferentes ramas de este pueblo yo en lo personal provengo de una familia católica muy conservadora y muy probablemente si mi madre me escuchara me mandaría al infierno vosotras yo sé que yo sé que para la gran mayoría de las personas que son pues ya adultas sus creencias dogmáticas ya están tan arraigadas en sí que es muy difícil que por la barrera generacional que nosotros tenemos con ellos lleguemos a un acuerdo y hablar de religiones es como un tabú es como aquí ni de religión ni de política ni de purgón como se dice en lo cotidiano pero pues yo siento que en general el hombre busca a Dios por una sencilla razón la existencia de Dios es porque el hombre es demasiado infeliz que busca su felicidad a través de Dios y Dios se convierte en un camino o sea el hombre requiere de demasiadas cosas que pues encuentre en Dios esa respuesta a todas esas preguntas a todas esas dudas que encontraba en sí mismo ¿por qué? ¿por qué le rezan a San Antonio? ¿por qué buscan amor? y es ¿por qué buscan amor? ¿por qué le rezan a determinado santo para encontrar trabajo? ¿por qué es lo que te hace falta para ser feliz? encuentro a Dios como el camino de la felicidad no le quiero poner ningún nombre no le quiero poner ningún dogmático si es un dios a la carta definitivamente o sea en la actualidad creo que nos han tratado de demostrar que Dios es perverso Dios es malvado en algunos sentidos o sea la guerra y todas estas cuestiones me hacen pensar en que Dios es un dios más humano o sea si es un dios creado por nosotros mismos porque digo ¿cómo puede ser posible que si Dios es perfecto y nos hizo a su imagen y se mecanza nosotros somos tan imperfectos? entonces yo creo que en general buscamos a dios porque nos hacen falta tantas pero tantas cosas que encontramos una forma de decir que con eso lo vamos a subsanar o igual y no la subsanamos pero nuestra mente piensa que con eso lo logramos y como ya lo decía el señor somos energía somos materia entonces somos como quien dice el orden creador de todo nosotros movemos el mundo como tableros de ajedrez como pues como nosotros nos plaza entonces pienso que por eso es tan necesario Dios o sea va a seguir siendo necesario por los siglos de los siglos y los siglos y pasadas y las instituciones jamás se van a terminar porque es muy importante que siga funcionando digo el conocimiento de la moral de lo bueno y lo malo también es cultural o sea en algunas culturas por ejemplo hablaban de asesinato ahorita le puedo apostar que los caníbales no dirían que el asesinato es malo al contrario les garantiza la supervivencia entonces creo que el ser humano es práctico entonces está tratando de retribuir su necesidad gracias ya se nos agotó el tiempo entonces vamos a requerir a tres personas perdón que son hasta a la vez no te gusta ah bueno si quieren cuántos son bueno unos 10-15 minutos para ampliamos 10-15 minutos entonces bueno yo creo que la idea es que pasa por un psicoformatero social con esa idea de Dios automáticamente se saca el centro de gravedad de las personas se chuta la mejor energía para que uno se ponga a liberar sobre la idea de Dios por los castigos los castigos los bombardean con un montón de frutas en el mercado espiritual esto es aquello digamos que si Dios existe en estos momentos que están sumando las orejas porque estamos volando de la punta y si no existe nos suman de nosotros porque estamos hablando de eso es decir si lo nombramos lo estamos creando recreando y apostillando a favor en cuanto no importa si son los cuños contarios que se dan la idea si no está a favor en contra en el viaje nos está apoyando la misma humanidad por las dos caras la cuestión no existe o que no existe de que sea tangível o que sea tangível o que sea tangível o que los males de los ojos uno lee a Cami y dice a mi hijo de Dios no existe uno lee a Nietzsche y dice a mi hijo de Dios no existe o sea si o sea hay tanta verdura que uno acaba de no encontrar su propia vuelta para que no se pueda de alguna manera ¿no? a que voy con eso viendo que más que tomar una postura de favor o no es una cuestión un personal aquí vemos santos así leemos cuantos somos 20 50 30 no sé lo que seamos no somos 20 o no somos 20 pero no somos distintos y interrelacionando o sea somos fueron unas conferencias con un tipo cada semana hablábamos y siempre la idea no somos la misma y un día llega 70 de número por 30 personas pero estamos en una especie de agulita y guarda un silencio que también se nos quedan mirando todos en silencio para saber qué van a decir y de repente el tipo nos mira fijamente y nos dice ustedes no existen yo tampoco ustedes se ven que no existo porque me ven y deciden que existo y ustedes igual o sea nos vamos creando unos a otros pero no es Dios muy potente no es Zeus o puede que seamos Zeus pero están y debe estar aquí con el que verán entre nosotros y es así pero es que es una recreación constante digamos el genesis no como cubitos todas están en exámenes hay muchos estudios emocionales hay cubitos de física cuántica o sea hay un montón de cosas que a uno lo tiene así como como colocando en un universo nuevo digamos que el cielo es aquí el cielo es aquí no tenemos que ir tan lejos ni esperar a morirnos para conocer la vida eterna la vida eterna también es en este instante estamos en tránsito dentro de la eternidad porque eso no va a venir en la eternidad o sea estamos aquí en ese proceso digamos si son 100.000 millones de año estos 100 años proponemos que estamos por unos 100 años y es que a todos un 100 años o más es parte de la misma eternidad no tenemos que ir haciendo para vivir la vida eterna que nos prometen las restricciones y tampoco es cuestión de que nos acerremos digamos que si vamos a estar en la huerta del señor agaramos los puntos que cada uno consideren nutritivos y aquí me requiero con esto de tener una empatía de que se haya en vista al contrario que yo pues significa que está bien porque hay ideas que no me conozco al otro lado del mundo que no creo que no puedo decir que estén mal porque no como lo mismo que yo entonces de alguna manera creo que es básicamente yo creo que lo que pasa por estar contentos y por una contenta de parte de la vida y felicidad una buena de parte bondad con una persona mala de parte de la otra entonces de alguna manera yo creo que es más fijarse en el lado interno del humano de uno obviamente por ponerse a perder el tiempo pensando en la idea de Dios aunque no está mal investigar por qué se enriquece de manera sustancial porque es una idea que se ha venido masticando desde hace miles de años y bueno mucho en el tiempo para no aprovecharlo también o sea el humor que estaríamos desperdiciando muchas vidas de santos de mártires que se partieron la madre para que no pudiera algo o sea yo creo que está bueno que está bien desde toda la cosecha pues la suerte de estar en un momento muy bomitón para sentarse de la mano voy a redondar con esto antes se decía que uno tenía que afrodillarse y le diría a Dios y le diría a la verdad ahora las respuestas ahora no ya vamos a ir un simbol y nos da las respuestas sin tener que arrodillarnos entonces yo creo que ya es bueno que arrodillarnos con las formas que se graniten totalmente o sea que hoy no en esto cada uno tiene una razón de ser pero es efímera entonces disfrutemos de esas cifras de cosas efímeras que se generan quería decir que cuando estamos aquí alguien decía por ahí cuando venimos esto yo comentaba que yo voy a decir que es una postura frente a Dios como se viene cuestionando y esa maquita viene trabajando yo con el que aquí leemos en el pensamiento que va a ser que se te ha completado ¿por qué? porque de alguna manera yo sé que cualquier forma o postura que yo adopte o genópticamente estoy ensechando otras posturas informes entonces yo digo soy sin forma soy una partícula en el aire que flota y el viento me llega y no lo pide y eso es mucho gozo de aquel de cambio que interesante me encantó esto gracias muchas gracias sigue Paulina y finalmente y luego seguimos con las conclusiones para terminar como ya estamos sobre el tiempo fue una idea que ahorita que escuchaba yo y que otro lado de mi libro que realmente lo hablaba de Dios con muchos el señor de las moscas y yo bueno ahorita he escuchado mucho cuestiones mucho mucho pues histórica cuestiones cultural cuestiones de Jesús realmente a veces hablamos de la ciencia y decimos pues bueno donde termina la ciencia si llega un límite y empieza ahí empieza la teología o podemos decir también cuando cuando vemos así como la fe o cuando vemos entramos a cuestiones ya de valores espirituales y podernos conectar con Dios y decimos pues es donde está esos conceptos de lo santo lo sagrado y en este libro de el señor de las moscas pues todo empieza del accidente que sirven los muchachos pues son jóvenes son casi niños de escuela no sé si lo han leído pero llega un momento en que pues todo empieza bien todos eran amigos y compañeros de la escuela finalmente en el transcurso de lo que estaba ahí en la isla empiezan a entrar en contacto con esto de lo santo y lo sagrado y empieza a haber la lucha de poder y a perder como las esperanzas de que no estaban convencidísimos de que los iban a llegar a rescatar y que podían liberarnos de ahí de la isla y hoy después dijeron no o sea vamos a tratar de sobrevivir y entonces empiezan a ver la diferencia de opiniones y de intereses y empieza a ver los líderes resulta que que las moscas es el pues el que lo pilotean en el avión y que se quedó por ahí colgado en un árbol y ellos empiezan a entrar en contacto con el misterio para la mitad del grupo o para algunos del grupo eso es como algo malo que les hace daño y para otros no algo al que hay que visitar o buscar esto a mi me parece una intuición muy buena porque la ciencia nos propone muchas cosas inclusive nos puede imponer tantas otras como la religión pero finalmente nosotros nos podemos expresar desde la edad lo dijiste muy bien la niña lo dice excelente lo podemos expresar en lo mismo en relacionarnos con Dios como por ahí dice en el catacismo de la iglesia católica cuando el inicio de la teología católica el hombre es capaz de Dios y es capaz de Dios porque puedes relacionarte con él desde la fe puedes relacionarte con él también en las circunstancias la comunidad que estés viviendo la que sea finalmente cada edad cada experiencia cada situación de ese económico nos va a determinar mucho y creo yo y es que y observo así como este fenómeno por ejemplo los niños que se creen todos yo creo que ahí está la teología luego los que ya o en un edad donde empezamos con la duda y ya no creemos tanto y al final de nuestras vidas o ya como estamos avanzando en años la mayoría no todos la mayoría al menos aquí en México es como volver a los ojos a Dios en los años de la religión de la religión para mí creo que esa es una cuestión muy interesante que subir y mirar la religión como tú te quieres ligar a Dios a lo menos es una opción a la carta o en el día de no otros diremos a la mejor producción de vida o vocación es como cuando te vas a empezar y eliges a alguien pero yo creo que aquí tiene que haber muchas cosas con conocimientos y como la gestión y lo decían y lo decían no se me olvidó tu nombre son miles gracias este finalmente nosotros las oportunidades de los capaces filosóficos o de estos casos así pues realmente filosofar eso es uno de nuestra propia experiencia y luego ser crítico hacer el pensamiento crítico con lo mismo porque en las mejores condiciones y luego ya nos está aprendiendo a este test estructural y también el espíritu que lo he dicho por Dios para poder un gran relación con los santos o sangrados no es valiente las estructuras pero si es así ya no te vas a dedicar ya no eres dentro ya hay imposición ya hay soborno ya hay manipulación muchas gracias por eso si precisamente la importancia de estos talleres es que en este momento ya salimos en el vestido con 30 o que no más o que no siempre es decir esa opinión ayuda precisamente a entender el aspecto cultural social y psiqui para cada uno de nosotros porque si de la contrario vamos a otro lugar y nos encontramos en otras o aquí pues y nos da miedo y nos asusta si empezamos a marchar a la gente donde está pues esa correlación intelectual social moral que en alguna forma nos obligamos o nos obligan a perseguir la importancia de esa mente es que es esa simplemente aprender a vivir vivir intensamente como lo manifiesta un padre es decir la vida es una maravilla es un milagro el existir el compartir con ustedes todos estos y los experiencias creo que es lo que nos va a lograr el valor es el poder de esa vida hacer nosotros lo que se dé con la razón de hacer muchas gracias a mucha gente que tiene la mala yo la pregunta que les haría Dios es perfecto todos sabemos o más bien queríamos saber quisiéramos saber ahora la pregunta es no creen que somos tan perfectos nosotros que tenemos el poder de la maldad y de la bondad nosotros si queremos escuchen bien si queremos podemos ser excelentes personas buenas podemos ser divina la humanidad si nosotros queremos tenemos el poder de hacer atrocidades dice por ahí que el arma más letal es el ser humano hay que ponernos a reflexionar en eso pero también el ser humano puede ser la bondad infinita entonces se los dejo yo nada más para que lo piensen Dios es perfecto y creo cosas perfectas la naturaleza es perfecta y nosotros nosotros somos perfectos ¿por qué? porque podemos tener el poder de hacer el mal y el bien tenemos un equilibrio en nuestro cuerpo y en nuestra alma entonces hay que ponernos a reflexionar nada más en ese punto yo los dejo con esa pregunta ¿acaso no somos perfectos como Dios es perfecto? y este bueno sé que aquí Enrique quería decir algo ya desde hace unos minutos nos puede compartir si bueno Noemí Víctor el compañero con buena experiencia también el compañero que dice una palabra reflexión y también esta es paralelo ellos hablan de algo que me parece muy importante hablan de una de un ser Dios nosotros mismos claro que con otras aristas porque ellos hablan yo quiero creer que hablan de una reafirmación de nosotros mismos a partir de lo que está afuera y nosotros le ponemos si nosotros le quitamos las etiquetas de un Dios o la naturaleza todo esto cuando nosotros no nos alejamos de lo que está a nuestro alrededor y nos identificamos con eso somos y no somos en un tiempo entonces alcanzamos una plenitud entonces yo creo que hay posturas muy diferentes aquí el compañero que le gusta la palabra paganismo esta solpaulina que es hermana pero yo ambos los veo ellos que son felices y están conscientes de su postura y que les gusta hacer así entonces todos tenemos una postura y lo importante es que nosotros nos hagan sentir bien nosotros mismos por ejemplo ha habido capés antes o ha habido debates y algo que es muy típico del ateo el ateo puro es buscar en el cristiano ser convencido de que Dios existe entonces pero no se trata de ser convencido de otra cosa sino estar bien consigo mismo nosotros somos una somos un un ente y somos ser por lo que todo está alrededor y lo que pasa aquí es de que si hay una diferencia hay una relación directa lo malo aquí y es lo que decían a mi es cuando nosotros nos dejamos llevar por los factores externos que nos dominan el trabajo la pareja el dinero el juego entonces nosotros alcanzamos una plenitud a partir de lo de lo que está alrededor pero que estamos conscientes de una individualidad entonces podemos alcanzar esa plenitud Paulina es feliz él es feliz Víctor es feliz al menos en la búsqueda no perfecta también este yo creo que que de todo eso que hay afuera hay bondad y maldad si le queremos llamar así entonces no es extremista no es blanco o negro sino que nosotros tenemos una existencia en la cual buscamos una plenitud entonces le podemos poner a Dios cualquier etiqueta pero eso nos conduce a no a a negarnos a nosotros mismos como una capacidad como un ente con posibilidades entonces bueno yo no sé si mi opinión es perjudicial porque yo siempre quiero que todos estén contentos entonces ¿no se puede poner entonces ni la etiqueta de perfecto? eso ni me hace ruido la verdad la etiqueta de perfecto yo creo que se puede alcanzar entonces una hay una por ejemplo los compañeros de allá y el compañero de acá son más matemáticos lógicos eso también me llama mucho la atención porque ellos hablan de lógica de hecho estaba a punto de tapar ahorita hablan de las omnipotencias y empiezan a hablar de que si Dios es tan fuerte puede poder ser una piedra que no puede levantar porque eso es algo que también hace ruido yo creo que hay una perfección inconsciente que no alcanzamos a ver por la cual todo está dado es lo que a mí me gusta de la naturaleza de que todo tiene un acaso de efecto y yo creo que no hay casualidades sino causalidades bueno creo que vas por el lado de la tolerancia y de que la verdad no es absoluta sino como un cubo y nada más ves una lista del cubo a eso vas al punto de que cada uno posee una verdad desde las tendencias que lo han marcado y que lo han posibilitado que a su mismo ex está haciendo que le permitan la felicidad y que se sientan a gustos en su interior a eso más si yo creo que es importante lo que pasa es que nos sentimos mucho compañeros para la próxima bueno pues ya esto es todo se los agradecemos muchísimo la verdad de mi parte de mi parte la conclusión los voy a desilusar mucho porque mi conclusión es que ya que los he yo he escuchado a todos ya no sé si pensan si los existen o no la verdad entonces es que escucharlos a ustedes aprender antes de que se me vayan no sé que me guste pues nada más les quiero robar cinco minutos de su atención ¿alguien no? hace años conocí a una persona que es muy valiosa hoy en día para mí y para mi esposa que es Paulina Paulina Pérez Orozco aquí presente ella es mi historia así Paulina Pérez Orozco es la que motivó estos cafés en San Luis Potosí porque bien sabido que el café filosófico nace en el 92 con Marc Sautet Marc Sautet es un filósofo francés que propone los cafés filosóficos aquí en San Luis se propusieron hace ya casi cuatro años a través de Paulina después bueno ahorita lo hemos retomado nosotros somos un equipo muy grande inclusive Rodríguez a nivel son personas que se acaban de agregar y es ¿por qué digo esto? ustedes van a decir bueno y está aquí va ¿no? pero Paulina se va en un año estudia fuera de San Luis Potosí a lo cual estábamos en una nos ha acompañado aquí ella solamente hizo 34 cafés 24 24 no 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 si son 10 días de diferencia pero este después nos acompañó a la normal del estado al colectivo de bachilleros nos ha acompañado incluso a los programas de televisión en el Instituto de las Mujeres ahorita les voy a dar la invitación y pues bueno creo que es merecido incluso traigo un pastel a quien busca quedarse para celebrar ¿celebrar qué? que se va a los tí ese pastel que es para conmemorar que es una persona que usó el café y que ahora se va y queda con nosotros independientemente si sigan los cafés y no lo sé me imagino que van a ser porque muy bien el Instituto de las Mujeres todos los lunes a las 5.20 ahí estamos ahí y la entrada es gratuita igual que el próximo tema es el encanto del suicidio a las 5.20 el lunes por lo que corresponde pues yo quiero dar un merecido aplauso a Paulina se va un año aplausos la existencia de Dios y argumenta que si Dios existe entonces es omnisciente omnipotente y benevolente por lo tanto el mundo no presentaría imperfección ni maldad entonces como el mundo es imperfecto y existe la maldad Dios no existe también tenemos al agnóstico no niega ni afirma que existe Dios tan solo espera a que alguna de las dos perpientes ya sea ateísta o creyente le convence y por último tenemos a los creyentes afirma la existencia de Dios y argumenta que los seres humanos tomamos decisiones de agentes en un grande trío ante los cuales Dios no interfiere sino que deja que tenga sus consecuencias entonces vamos a ver imágenes de cada una Dios existe si existe ¿por qué hay situaciones como esta? ¿por qué no castigan a los que se lo merecen? aquí sería una postura creyente el arte es lo más bello que existe y Dios es el más grande artista y se lo ganó al crear la vida este sería un agnóstico Dios existe no lo sé pero algo tiene que ver porque esto no es una paranoia que no es normal ahora vamos a ver lo del libre albedrío también existe el libre albedrío o somos libres en cuanto que estamos condicionados a lo divino aquí sería determinismo o libre albedrío es lo que vamos a reflexionar y sería sería todo y ahorita mi compañero y yo pues los vamos a invitar a que tomen galletas café mientras van pensando que quieren preguntar que quieren reflexionar entonces nos invitamos a que pasen los besitos y los galletitos nosotras y los galletas nos olvidamos a que pasen todo la gente que no que no se 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 ¿Qué es la cosa? ¿La lista? ¿La lista? Muy buenas tardes, a la segunda sesión de Café Filosófico UCEM 2012. Bueno, como saben, el tema que hoy se va a exponer o se va a tratar, se va a mencionar, es Existe Dios, es un tema muy polémico. Este Café Filosófico lo que tiene como objetivo no es debatir, no vamos a debatir el tema de Existe Dios. Vamos juntos a reflexionar, vamos a dialogar, vamos a cambiar opiniones, pero en ningún momento vamos a discutir o vamos a agredirnos o vamos a violentar. En este tema lo que se va a hacer es platicar y vamos a tratar de hacerlo lo más gentil que se pueda, porque obviamente es un tema donde hay muchas revistas muy diferentes. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser la dinámica de este café? Mi compañero, Rodrigo, ya les pasó unas hojas, ahorita vamos a hacer lectura de ella. Luego vamos a presentar unas diapositivas en donde vamos a ver las preguntas fundamentales, que obviamente van a seguir surgiendo más preguntas y se van a generar muchísimas respuestas. Entonces, pues, bienvenidos sean y muchas gracias por estar en su asistencia y pues damos comienzo. Yo te puedo poner. Muy bien. Bueno, me gustaría que alguien me ayudara a leer la lectura que les diga, no sé, involuntario o varios de ellos. Uno, gracias. Sí. ¿Alguien más que quiera ayudarnos? Alguien más que nos haya leído eso. Dos, gracias. Tres. Cuatro. 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 Gracias. Por favor. Los seres humanos hemos aprendido a observar el mundo a través de conceptos universales sin tener el preparo de investigar lo que se dice acerca de dichos términos. Nos conformamos con la definición de logos, el significado literal, sin profundizar en la palabra encarnada, aquella que toma forma y otro significado en el entorno social. Lo más sorprendente de Dios es su propia indefinición como concepto y fenómeno divino. Incluso en la filosofía, Dios ha sido concebido en diversos sistemas que explican la realidad, sea idealista o materialmente. Del primer tipo de explicación podemos mencionar a Hegel, quien a través de su dialéctica sintetiza todo aspecto de la realidad hasta que la unión de todos ellos conforme el espíritu absoluto. Menor conocido como Dios en la época romántica de la filosofía alemana. Del segundo sistema, que es el marxista, apreciamos a un Dios fabricado por los aspectos de la realidad social, un ente sublime e irreal construido con el propósito de elegir la ideología de las clases sociales menos favorecidas en función de mantener su opresión en la ignorancia. Gracias. Esta contradicción acerca de la naturaleza de Dios nos estimula a la reformulación de su origen al inconsciente colectivo humano. ¿Acaso es coincidencia que señalemos al firmamento para indicar el paraíso y aquello divino? Una vez más nos aventuramos. Gracias. 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 ¿Ya? ¿Cuándo nos desatiende? Sí. No nos vamos a recargar. Ahora faltan sillas. Bueno. Después de todo este mero que tenga, Pásale. ¿No pueden caber dos de ahí? Sí. ¿Ya habrán ahí? Mira, aquí hay otro. A ver, aquí está Ricardo. Pásale acá. Pásale acá. Pásale acá. Pásale acá. Pásale acá. Bueno, pues ya estamos creo que ya listos. Bueno, vamos a comenzar con la pregunta ya fundamental. Antes de eso me gustaría que sea esta dinámica. Como queremos conversar todos y es un tema donde vamos a querer conversar todos y nos vamos a apasionar bastante. Vamos a ir moderando. O sea, levanten la mano. Levanten la mano. Por favor que sea como de tres a cinco minutos cada intervención y cambiamos para que todos podamos participar. Entonces, pues damos comienzo. Díganme, ¿existe Dios? Bueno, yo creo que una de las cosas iniciales sobre las que podemos reflexionar es qué necesidad hay en nosotros que exista un Dios. Es decir, quizás ya no es el hecho de que exista Dios o no, que es una cosa, pero ¿por qué necesitamos a Dios, no? Bueno, otra cosa de estas para acá es que yo creo que lo importante es no centrarse tanto en la... Esa nivel. Esa nivel. ¿Es aquí? Llegar la mano. Sí, sí. Lo que pasa es que es como habla... ¿No? Sí, señora. Sí, es para aquí. Ah, bien. La cosa. La cosa. Ah, sí, entonces vamos a hacer la policía. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí es necesario hacer mención al filoso español Javier Subirí, quien reinventa el concepto de Dios en tomar una postura antropológica su origen ubica en la misma sociedad. No, 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 no. No, 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 no. actitudes. Finalmente, ¿qué entiende usted por Dios y para qué quiere comprenderlo? Sienta a servir el pecado por unos minutos y sea bienvenido a la discusión que hoy traemos a la mesa del café. Muchísimas gracias. Pues ahora mis compañeras a nivel nos va a hacer una exposición con unas interrogantes acerca de este tema. Así es, si quieren volver a la presentación que está aquí, ¿por qué es necesario plantearse la existencia de Dios? ¿Le necesitamos? ¿Por qué es importante para nosotros? Y si no fuera, entonces, ¿para qué reflexionar sobre ello? ¿Cuál es la razón de darle sentido a esta reflexión, a esto que vamos a hacer hoy, en este momento? Ahora, existen tres tipos de posturas acerca de existencia de Dios, como lo sabemos, está el aseo, mientras le...